¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, en primer lugar, ¡qué calor hace! Hoy os quiero traer un look fresquito. Me estoy acostumbrando un poco también, aparte de looks elaborados, los quiero ir más o menos mezclando, pero looks así fresquitos para verano, que no tengan mucho trabajo tampoco, que se utilicen pocos ingredientes en la receta, pocos productos en el maquillaje y bueno, pues hoy os traigo un maquillaje con base en polvo. Tenía una petición de más de una suscriptora que sí podía hacer un vídeo con la base de maquillaje en polvo. Y a mí se me olvidó meter en favorito del verano la BB Cream que tengo porque es la única base en polvo que tengo. Me tengo que hacer con alguna más, así que desde aquí, si vosotros utilizáis alguna base de maquillaje, que sea base de maquillaje en polvo, por favor, dejadme abajo en comentarios, así me voy haciendo yo mi lista y voy bicheando. Así que nada, os la agradezco. Y nada, yo estoy utilizando esta BB Cream de Physician Formula, que fijaos cómo está, ¿vale? Es una BB Cream en polvo que tiene SPF del 30 y la verdad es que deja la piel... No llevo iluminadores, no llevo iluminadores. Llevo solamente el producto, este trío de Mercadona, que sí lleva algo de iluminador así alrededor, pero que no es iluminador, es un iluminador no que sea mate, pero tampoco es muy brillante. Y fijaos la piel que deja. Y nada, llevo simplemente un producto que acabo de estrenar a los labios, así que si queréis saber cuál es que daros al final, y en los ojos nada, lo único que llevo es un lápiz verde, ¿vale? Y nada más, así que nada, si queréis ver cómo me he hecho este maquillaje tan sencillo, tan fresco y con base de maquillaje en polvo, quedaos que empezamos. Bien, pues vamos a comenzar con el look. Voy a utilizar poniéndome un primer, bueno, refrescando un poquito la cara y voy a utilizar el primer de Primark, ¿vale? Es el primer líquido para humedecer la piel. Huele muy bien, la verdad es que huele genial. Es libre de silicona y libre de alcohol y de aceites. Y vale 3 euros. La verdad es que está muy bien. Ahora voy a utilizar una prebase hidratante, porque sí, aunque estemos en verano, con estos cambios de piel yo no sé qué pasa, que hay días que a lo mejor tengo la piel un poquito más grasa y utilizo un primer que me regula un poquito más el sebo. Otros días que la tengo un poquito más seca, porque hay muchos cambios fruscos de temperatura y bueno, hoy tengo la piel un poquito más reseca y voy a utilizar la hidratante, de ver, la última de la línea hipolegénica la última que sacaron, que es hidratante pero a mí no me da grasa. Tengo que decir que yo ya tenía mi piel hidratada y ya también me lo he puesto en mi protector sola porque bueno, de hecho voy a salir ahora a hacer unos recados. Y ahora voy a pasar al corrector. Voy a poner el hipoalergénico también de Belle y es el número 1. Este me lo compré en Maquillalia o en Online Cosméticos, no me acuerdo. Bueno, pues es de la línea hipoalergénica, es este de aquí si quieren enfocar y es de los de tipo pincel. Y es de rosca. Y me lo voy a esparcir con una brocha, con una brocha pequeña. Esta es la de corrector y creo que es la 1010 de Maico. Que esta, no sé si ha salido, saldrá ya en el último vídeo de compras que hice en las rebajas de Online Cosméticos. Que aproveché las rebajas. Tenían todas las brochas de Maico a un 20% de descuento. La verdad es que están muy bien porque estas brochas están genial. Yo las que tengo, la verdad, que me gustan mucho. Tenía que haber aprovechado y haberme comprado comprado algunas más. Pero bueno, aprovecharé otra vez que haya descuentos. Voy a ponerme un poquito en la nariz porque de hecho me acabo de hacer el tratamiento con el limpiador de poros con la máquina. Y ahora vamos a pasar a la base en polvo que es la estrella, digamos, de este maquillaje. Voy a utilizar la BB Cream de Physician Formula. Esta fue un regalo de Aroa Aroa. Que te mando un besazo. Tenéis el canal de Aroa abajo en la caja de descripción. Y es de la marca Physician Formula, ¿vale? Esta marca la venden en Primor. Yo la he visto en tiendas y supongo que Primor Online también tendrá. La venden en iHerb. Lo que pasa es que a día de hoy que estoy grabando el vídeo todavía no venden a España otra vez. No sé por qué dejaron de vender, pero no sé si lo arreglarán. Y si no, pues no sé dónde podéis encontrarlo más, ¿vale? Como veis ya ha tocado pan. Aquí detrás viene una brocha que como veis no he utilizado. Está su plastiquito todavía y un espejo. Y tiene SPF del 30. La verdad es que está bastante bien. Y tiene un... Me he interrumpido una llamada de teléfono y ya no me acuerdo por dónde iba. En fin, que bueno, la BB Cream, que es lo que estaba contando. Que no es... No es un polvo mate, ¿vale? Es un polvo que deja la piel irisada. No la deja con brillo, ni con purpurina, ni nada de eso. Pero la deja como irisada. No sé, es muy bonita. Yo voy a usarlo con esta brocha que es de ELF. La Powder Brush. Es una brocha de corte plano. Y nada, simplemente voy a coger el polvo y lo voy a ir depositando. Lo doy a toque para que se... se meta bien el producto lo que es en las pequeñas líneas de expresión, en los poros y así lo rellene. Es la única base de maquillaje en polvo que tengo. Bueno, en este caso es una BB Cream y tengo ganas de hacerme con alguna que otra más por tener. Porque bueno, está ya así... Cuando más las uso es en verano también. Se que me olvidó incluirlas en... en el vídeo de favoritos del verano. Me acordé después. Bueno, para que veáis la diferencia de un lado de la cara al otro. Como veis, cubre mis rojeces pero sin taponar la piel. Deja traspasar el brillo. Aparte del brillo que aporta directamente lo que es el polvo. Y deja una piel muy bonita. Aguantar los brillos... A mí no me aguantan los brillos durante todo el día, ¿vale? Como mucho hasta mediodía. Pero bueno, hasta mediodía es lo que estoy maquillada ahora en verano. Me aguanta unas 7 horas y ya con algo de brillo en la zona T. Bueno, 7 horas. Sí, 7 horas más o menos. 7 que no son 12, que es lo normal que suelo estar maquillada en invierno. Y ahora ya sí, voy a difuminar un poquito hacia abajo. Y lo difumino todo aquí así un poco. Bien, ahora voy a pasar a ponerme un producto en tres en uno, ¿vale? Este producto es de Mercadona que son los polvos multicolor. Que son estos de aquí. Que tienen polvo bronceador, tienen un iluminador y tienen un colorete. Y voy a coger el producto. Lo cojo todo junto y me lo pongo como si fuese un bronceador. Cuando me quiero hacer un tres, no un bronceador, sí, como un bronceador. Quiero marcar un poquito el pómulo y le doy hacia la sien. Cuando utilizo esta base en polvo, utilizo siempre este producto. No sé por qué, porque como normalmente no suelo utilizar polvo en esta zona, me pongo el colorete, me pongo el bronceador o el contornador y el iluminador, pero no hay polvo debajo. Entonces cuando me pongo la base en polvo, pues solamente utilizo un producto. Voy a contornar un poco. Porque como veis no da mucho tono rosado. Y queda la piel muy bonita. Bien, ahora voy a continuar con los ojos. Voy a ponerme las cejas un poquito de ejercijador. Este es de Kiko en el tono 05. Y en los ojos, bueno, como vamos a hacer algo rapidito. Por cierto, no os he dicho lo que llevo en las uñas. Y en las uñas llevo, si lo tengo aquí, llevo el tono, el 11, el tono 11 de estos esmaltes de Belle que me mandaron. Son los Shine Like Gel en el tono 11, ¿vale? Es el Foxia de la colección. Y es muy bonito. Ya sabéis, de los tonos que a mí me gustan. Voy a ponerme también un primer. Este es el Ben, el de el Soft, ¿vale? el ligero. Aunque no voy a utilizar sombras, pero sí quiero darle un velo y eliminar la grasilla que pueda que pueda ver. Y ahora he decidido coger un lápiz de color. He cogido este lápiz verde que es de Mercadona y es el tono 02. Y nada, es un lápiz verde, tiene una espumita detrás que nos va a venir bien. Y lo que voy a hacer es delinear un poco a ras de pestañas superiores. No quiero hacer un delineado delineado porque lo voy a difuminar ahora. Que no hace falta que quede perfecto, que es a lo que me refería. Y con la espumita de detrás o si tenéis un bastoncillo para los oídos, cualquier cosa, pues difuminamos. Yo la verdad es que últimamente en verano tiro mucho de estos looks. A lo mejor de los 5 días de la semana que me suelo maquillar para ir a trabajar el fin de semana ya es otra cosa. Pero entre semana a lo mejor de esos 5 días 2 días me hago maquillaje muy elaborado y los otros 3 pues suelo tirar de maquillaje así más más rápido. Y ahora como máscara de pestañas voy a utilizar esta de MAC que es la Stender Play la Giga Black. Es esta que tiene el cupillón tan tan finito. Y para los labios voy a ponerme este highlighter lip un iluminador de labios ¿vale? De Belle de la línea de Belle ¿vale? Y lo voy a estrenar con vosotros ¿vale? porque no lo había estrenado todavía huele a chuches en teoría esto lo podéis utilizar solo lo podéis utilizar encima de cualquier otro labial si lo utilizáis encima de cualquier otro labial yo os recomiendo utilizarlo con un pincel para no manchar el producto y estoy inundando un frescor en los labios y no sé si lo podéis apreciar pero da como una especie de... es como lo gráfico es un gloss pero no es pegajoso ¿veis? y qué frescor no sé si llevará algo de menta estos ingredientes están muy pequeñitos para mí pero sí puedo observar que lleva mentol ¿vale? entonces qué frescor nada pues así queda así queda el look ¿vale? que espero que os haya gustado que os haya entretenido al menos un ratito y nos vemos en un próximo besito ¡adiós!